En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Si nunca he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Si nunca he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder Aunque no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer No soy el hombre perfecto yo tan solo soy normal Que será Y hasta me ha sorprendido por ser humilde y sencillo me han querido maltratar Si esa es la vida la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder Aunque no estoy resignado 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 ¡Gracias!